Aquí tenemos a la canelita, mira, 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 mira que cosa más guapa, mira, solo le sabe hablar catalán, solo le falta saber hablar catalán, a ver hija, a ver, volve, sin palabras, a ver, dile que sí, dile que sí, anda, anda, ven, a ver, ay mira, ay madre mía que ayer comió dos veces y hoy tiene la barriga vacía, ay por Dios, por Dios, di algo en catalán cariño, a ver, a ver, acá, acá, a ver, y tu res, tu res, tu res, jeje. Dilo, un pequeñito, mira, mira, ay, 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 cómo yo la hace furia, fíjala que sí, fíjala que sí, caguen, más bonito, ay, 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 bonita, 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 ja, 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 ja.